Ya mis pastores, la conducta de mis líderes sigue siendo una actitud que no está sediente en pos de Cristo, que no está sediente en pos de la manifestación de Dios. Dios mío. Porque yo no puedo batallar con el ángel del lugar. Dios mío. Y atención a los pastores aquí. Por si acaso he llevado al ministerio pastoral, es juvenil, y también en un tiempo me tocó en una iglesia. Y es muy difícil, llegan momentos muy difíciles, pero algo que tú no puedes hacer es llevar las cosas como que si la iglesia es tuya. Dios te bendiga, Dios te guarde. Bienvenido a este tu canal, Excelencia Cristiana Televisión. El video que verás a continuación será una herramienta de parte de Dios para transformar tu vida y tu corazón. Así que si aún no lo has hecho, quiero invitarte a que te suscribas, activen la campanita de notificaciones, déjanos tu comentario y dale me gusta. Dios te bendiga, Dios te guarde. Desde aquí, desde Excelencia Cristiana Televisión, prepara tu espíritu. Para lo que vas a recibir el día de hoy, estamos gozosos porque sabemos que Dios te va a bendecir. El tema que se va a tratar hoy, muchas personas hace tiempo hacían preguntas, desde hace como un año, Excelencia Cristiana, me está pasando esto, me está pasando lo otro, qué decisión debo tomar. El día de hoy vas a recibir respuestas directas, divinas, de parte de Dios, del cielo, que van a ser de bendición para ti. Vamos a dejar que nuestra invitada especial de hoy se presente a la audiencia. Dios te bendiga. Dios te bendiga, Joan. Para mí es un placer estar aquí. Dios bendiga a la audiencia. Tenía mucho que no salía aquí en cámara, pero yo sé que el tema que vamos a traer hoy será de bendición. Le habla a su hermana Shalom y yo espero que todo lo que se va a hablar aquí pueda bendecirte en el nombre de Jesús. Amén. Sabemos que será de bendición personas que se le han destruido su matrimonio, entonces una fuerte, personas que han perdido finanzas, personas que hasta han abandonado el Evangelio por causa de no tener conocimiento en este tema que vamos a hablar el día de hoy. Pero tranquilo, llegó el momento perfecto para escuchar esta revelación y así saber qué decisión tomar en cuanto a lo que tiene que ver con esta decisión que es muy importante para nuestra salvación. Y así vamos a dejar que nuestro invitado de hoy esté introduciendo el tema poderoso que será de bendición para nosotros. Bien, muchas gracias, Joan. Hoy vamos a hablar de cómo identificar que estoy en la iglesia correcta. Uh, repite ese tema, repite. Cómo identificar que estoy en la iglesia correcta. Wow. Esto es un tema muy delicado porque hay unas bases generales donde tú dices, bueno, esta es la iglesia de Jesucristo. Yo soy la iglesia de Jesucristo y yo asisto a un templo donde siento la presencia del Señor, donde me gozo juntamente con mis hermanos y somos edificados de manera mutua. Sin embargo, conocemos casos, y esto es muy cierto, donde matrimonios se han destruido por cómo se maneja la congregación, donde personas han perdido sus negocios por cómo se maneja la congregación. Dios mío. Entonces, esto es un tema delicado porque la iglesia de Jesucristo no son las cuatro paredes donde tú te congregas, pero sí son tus pastores, sí son tus hermanos, y sí eres tú mismo la iglesia de Jesucristo. Entonces, para hay muchas personas que oran al Señor, buscan confirmación cuando sienten que donde están no están cómodos, o que las cosas no se están manejando bien donde se congregan. Otras personas le oran al Señor antes de congregarse en un lugar, ¿dónde tú quieres que yo vaya? ¿Dónde tú quieres que yo vaya a servirte? Pareciera un tema místico, pero realmente, como tú decías al principio en la presentación, influye mucho en tu salvación. Porque si tú estás en un lugar donde no se sabe manejar en ciertas cosas y eres afectado emocionalmente de forma constante, eres oprimido de forma constante, vas a tener batalla en tu vida espiritual, vas a tener guerra en ti como persona. Ahora bien, bien es cierto que hay personas que no se encuentran nada bien de lo que se hace en la iglesia. No me gustó como el pastor predicó, no me gusta como canta el ministerio de alabanza. Yo entiendo que no deberían hacerse tantas actividades, pero hay que ver si lo que no te agrada está en coordinación con el Espíritu Santo, o es tu carne operando. Tiene una evaluación. Hay que hacer una evaluación. De si soy yo que estoy mal o es la iglesia. Exactamente. O sea, ¿soy yo una piedra que hace caer a otros pequeños? ¿Realmente tengo que cambiar actitudes? ¿O está Dios procesándome con lo que se está haciendo en la iglesia? Ahora bien, Efesios 2.20, Pablo dice, Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Defíneme eso. ¿Qué fue lo que pasó? Lo primero que yo tengo que identificar es ¿cuál es el centro de la congregación donde yo me congrego? Ay, espérate. O sea, Jesucristo es el centro del edificio. Pero si voy a la iglesia y solo hablan de dinero. Hay problema. Hay problema. Jesucristo es el centro del edificio. O sea, no, Él es la piedra principal. La piedra principal. Ajá. Y el edificio se va edificando sobre la base de Cristo, sobre la base de esa piedra. Dios mío. Si en la iglesia Jesucristo no es el fundamento, hay problema. Ay, ay, ay. Si en la iglesia el chisme es el fundamento, si se predica sobre la base del dinero, si se predica sobre los intereses personales del pastor que pastorea la iglesia, hay problema. Porque ¿sobre quién va a ser edificado el edificio? Sobre el pastor. O sea, que aquí el problema no es si tú eres de aquella rama o tú eres de esta rama. No, sino si el centro es sustituido por otra cosa. Exactamente. Hay congregaciones que sustituyen a Cristo por una ropa. Así es. Hay otras que lo sustituyen por el dinero. Y así van sustituyendo. Y el epicentro de esa iglesia no es Jesús, sino otras cosas. Exactamente. Entonces, cuando nosotros vamos a esa congregación, debemos identificar en primer lugar, y anoten ahí, Jesucristo es el centro de esta iglesia, se mueve el Espíritu Santo con libertad. ¡Uy! Otro punto peligroso. Hay liberación, hay sanidad, ocurren milagros, se predica todo por la palabra, sin influir en mis intereses. Porque recuerda que tendemos a volvernos brujos en el altar. Dios mío. Ay, 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 mezclando esencia, cortando parte de una palabrita de aquí, de la palabra, uniéndola con otra, para que pueda encajar y parezca una revelación almática, con la que yo manipule al pueblo. Dios mío, hechicería con la palabra. Así mismo. Ay, Dios mío. Porque la gente entiende que hechicería es solamente unir espíritu y mundo. Pero no, la hechicería viene, el origen de la hechicería es combinar especias, combinar esencias, aromas, para cumplir la necesidad, aparentemente, que tú tienes. Dios mío, es que cuando una gente agarra y mezcla palabras, para poder cumplir la necesidad de alguien, almáticamente, está actuando como si fuese un hechicero, Dios mío. Yo no dejo de confrontar al pueblo, de decir la palabra de verdad. Yo dejo de hacerlo para poder satisfacer la necesidad almática de la gente. Usted está peligroso. Una persona que está andando mal delante de Dios, pero yo le digo, Dios te va a prosperar, Dios te va a bendecir, te veo caminando en otros niveles de gloria. Y una pregunta, ¿no lo ves arrepentido? ¿No lo ves buscando más el rostro de Dios? Hay problema con eso. Dios mío. Entonces, nos volvemos hechiceros en el altar, porque tomamos una parte de la palabra de un lado, una parte de la palabra de otro, la combinamos como yo entiendo, que va a emocionar al pueblo, y el pueblo igualito. ¿Cómo tú te das cuenta que el pueblo sigue igual? Porque no hay milagros, no hay manifestación del Espíritu Santo, no hay avivamiento, la gente no se convierte, si se convierte no permanece en la iglesia. Ay, Dios mío, los factores que revelan, Dios mío, esto es un peligro. Pero te voy a hacer una pregunta, que yo sé la respuesta, pero hay mucha gente que no la sabe, o no ha podido tener el privilegio de vivir, ese tipo de mover de Dios. Existen iglesias en la tierra, que profesen milagros, que traigan sanidad, liberación, donde los ciegos ven, los cojos andan, el mundo habla. Hablanos, existe en la tierra, un mover de Dios visible, con evidencia. Yo te voy a responder con algo simple. Hay problemas en una iglesia donde esto no ocurre, porque estamos en los últimos tiempos, y en los últimos tiempos, él se derramará sobre toda carne. Lo dice la Biblia. En el libro de Joel. Dios mío. Y luego sobre los creyentes. Cuando él dice sobre toda carne, y también sobre los creyentes, es que no es solo aquellos que creen, sino también aquellos que no creen. Aquellos que no creen serán atraídos por la manifestación del Espíritu Santo sobre los creyentes. Dios mío. Si en una iglesia no está la manifestación del Espíritu Santo sobre los creyentes, aquellos que no creen no serán atraídos. Y si en tu iglesia no está pasando esto, pues muy probablemente no estés en la iglesia correcta. Dios mío. Ahora bien, la iglesia también somos nosotros, eres tú. Si tú entiendes que en tu iglesia hace falta liberación, hace falta milagro, hace falta manifestación del Espíritu Santo, provócalo tú. Yo me voy a ir de aquí, esto está fuerte. Ahora, si eres tú solo que estás braseando, si eres tú solo que estás tomando mar adentro, el único que ora. Ay, Dios mío. Eso se llama el único, el solo, el llanero solitario. El llanero solitario. Ese es el miembro de la iglesia, de las iglesias que tienen la característica, que no está el Espíritu Santo, están los bancos, tienen el nombre de iglesia, tienen un letrero fuera, tienen un pastor, tienen líderes, tesoreros, pero no tienen al Espíritu Santo. Así es. Entonces está ese miembro que lucha en cada culto porque hay una manifestación y sus ayunos ya no son por sus hijos, ya no son por su sector, ya no por su matrimonio, sino para que en la iglesia haya un avivamiento. Y le pasan los años y se desgasta luchando contra la corriente. Porque Dios no va a obligar, por un ayuno de nosotros, no va a doblegar a un pastor que no quiere arrepentirse y entregar su corazón al avivamiento. O sea, este es rebelo un misterio. Lo que pasa es que es muy fuerte. Rebelo un misterio. Y es que el sacrificio no doblega el libro abedrido. Así es. Hay personas que quieren, a través de un ayuno que ellos están haciendo, que Dios doblega la voluntad de otra persona. No. Y tu salvación no puede estar sujeta a la voluntad de otra persona. Por eso, muchas veces, Dios te va a revelar, te va a soñar como que te está yendo del lugar. Como muchas personas que se sueñan, que se están llevando una maleta de la iglesia, que se están, y no interpretan el sueño, nunca se dan cuenta que Dios lo está sacando del lugar. Porque ellos lo que se están muriendo y secando en un lugar donde no le dan espacio al Espíritu Santo. Una iglesia donde solo se habla de dinero, o solo se habla de ropa, o solo se habla de apariencia, o solo se ministra en las áreas almáticas y no le dan libertad al Espíritu Santo. Le pasan meses sin nadie convertirse. Hay iglesias que le han pasado, chalón, años sin que nadie entregue su alma a Jesús. Ya te está dejando saber lo que está pasando espiritualmente. Hay un reflejo físico. Hay un reflejo en lo terrenal. Si no se está convirtiendo nadie es porque el Espíritu Santo no está convenciendo a nadie de pecar en ese lugar. Pero hay un problema. Puede ser que la iglesia haya manifestación de la presencia de Dios. Ay, 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 ay. Pero muchas veces no hay liberación. Espera, tú me estás diciendo una iglesia donde se ven los milagros. Donde se puede ver... Donde se siente la presencia de Dios. La gente se engranoja, llora, se tira al piso. Pero nadie nunca ha sido libre de un demonio. Dios mío. Ay, nunca se ve liberación. Nunca se ve liberación. Entonces tú te das cuenta que se está ministrando desde el alma. Se acaricia los barrotes, pero nadie sale de la cárcel. Dios mío. Espérate, repite eso, por favor. David decía, saca mi alma de la cárcel para que te alabe. O sea, que hay gente que alaban adentro de la cárcel. Hay gente que alaba a Dios desde su cárcel. Dios mío. Acaricia los barrotes. Cada Cristo yo te amo. Dios mío. Pero dicen, Cristo yo te amo con la boca y no manifiestan el amor en su vivir diario. Dios mío. Gente que siente a Dios engranoja, se tira al piso. Pero si tú le hablas mal, sacan el viejo hombre. Dios mío. Pero tienen odio en su corazón. Pero no perdonan a su hermano. Yo te ceda la ofrenda más grande del mundo. Pero perdona esa hermana tuya que tuvieron una contienda. No. Pero no, pero caen en la iglesia llorando, dando gritos, alabando al Señor. Pero nunca ha sido libre. Y si en tu iglesia no se ve liberación, y no solo la almática, también de espíritus inmundos. Porque hay un problema, hay una corriente actual que se está metiendo en las iglesias de forma sutil, donde la gente llora, se siente a Dios. siente la presencia del Señor. Vamos todos bonitos con una misma ropa, mismo estilo. Adoramos a Dios y proclamamos el nombre de Dios. Pero cuando llegas a tu casa sigues con la misma depresión. Ay. Pero cuando llegas a tu casa sigues teniendo batalla para beberte los traguitos de alcohol. Ay, 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 espérate, estamos hablando de eso. Pero cuando llegas a tu casa pasas más tiempo en el celular que en intimidad. Dios mío. Entonces, eso me está hablando a mí de una liberación almática aparente donde yo dejo fluir el espíritu en mí pero el espíritu santo solo me visita cuando yo estoy en el servicio. No vive, no vive. El espíritu santo no vive conmigo. Ahora bien, ¿por qué incluyo esa parte individual? Porque para tú identificar que está la iglesia correcta tú debes estar en la posición correcta. O sea, que si yo no estoy correcto en lo espiritual mucho menos voy a discernir en mi ambiente. Claro que no. Si yo estoy atado y en mi iglesia no se proclama liberación yo me voy a dar cuenta que no se proclama liberación yo estoy atado yo sigo acariciando mi barrote ahora bien, si yo soy una persona libre y veo que en mi iglesia no ocurre liberación y que yo oro ayuno hago silicio para que se meta el espíritu santo liberte y esto no ocurre hay problemas ¿por qué hay problemas? porque hay un detalle Joan los pastores son los ángeles de la iglesia dice la Biblia y tienen en el libro de Apocalipsis y tienen un diseño divino de parte de Dios cada carta escrita al ángel de la iglesia en una congregación tenía una queja diferente tenía un halago diferente hacia esa iglesia ay las cartas Paulina soltaron uno no, no en este caso las cartas que se le enviaron al ángel de la iglesia cuando habla Juan escribe al ángel de la iglesia porque la carta Paulina eso lo vamos a tratar ahora te dan una serie de pautas en las que tú puedes identificar vamos a ver en el libro de Corintios más o menos que dice Pablo sobre todos los hermanos que están en una congregación pero a lo que se refiere Juan cuando le escribe al ángel de la iglesia le habla de forma distinta a cada uno eso me da entender Joan que hay un diseño específico para cada pastor o sea no estamos diciendo que la iglesia en la que debe congregarte todos tienen que ser igual como wow si no tienen a cada pastor yo le doy una visión hay un pastor un ejemplo hay un pastor que es recatado de las drogas de la calle y Dios le entrega la visión de que cuando él le sirva al señor y esté fluyendo en su ministerio como ángel de la iglesia busque a esas almas a los que están en los vicios porque él entiende lo que es él lo pasó lo vivió y tiene la capacidad ahora el conocimiento de cómo lidiar con esta gente esa es la visión de esa casa rescatar al perdido hasta se puede llamar así el ministerio rescatar del perdido ejemplo otro pastor viene y Dios le enseñó mucho de los conocimientos bíblicos revelación tiene ciencia sobre la biblia en su iglesia es una iglesia enfocada en la palabra que van a libertar a las almas a través de la palabra así cada quien tiene una visión nadie puede decir que aquella visión es del diablo porque no se parece a esta sino que a cada quien Dios le entrega un diseño el problema es cuando el diseño no está cumpliendo dicha función que se le entregó desde lo divino desde el cielo desde la base de Cristo amén por ejemplo así como tú decías también hay pastores que son inclinados hacia la sanidad y promueven la sanidad en sus iglesias y tienen ministerios que van a los hospitales y tienen ministerios que andan por la calle ayudando a los méndigos me entiendes orando por ellos por sanidad por liberación por todas esas cosas entonces cuando se ora por cada uno de ellos la iglesia está cumpliendo su diseño ahora la base de eso es Jesucristo porque quien es que sana es Jesucristo quien es que liberta es Jesucristo entonces tengo que ver si está Jesucristo en mi congregación si se le deja paso al Espíritu Santo para que fluya con libertad te cuento una anécdota que me ocurrió en una ocasión fui a ministrar a una iglesia y cuando voy entrando por la puerta tú no me vas a creer lo que me pasó me encontré al Espíritu Santo en la puerta y le pregunté ¿qué pasó? tú sabes que me dijo estoy esperando que quiten el reloj para yo poder entrar Dios mío yo entiendo que las cosas se mueven por un orden y que hay que tener horario porque la gente vive lejos porque hay que ser prudente con el tiempo porque tenemos personas que son madres son padres trabajan, estudian pero era diferente yo no puedo meter a Dios en un reloj yo no puedo meter a Dios en el tiempo ¿cómo es meter a Dios en un reloj? ¿cómo es meter a Dios en un tiempo? bueno el Espíritu Santo se está manifestando hay liberación hay milagros hay sanidad gente endemoniado cayendo pero yo freno eso porque entiendo que el culto ya se debe acabar y la gente luego entonces se va que el paralítico no se levante porque son las nueve ¿me entiendes? Dios mío entonces hay dificultad Pablo en una ocasión estaba dando un estudio y ya era tarde y hubo alguien que cayó de la azotea eso está en la Biblia porque se quedó dormido y murió ¿y tú sabes qué hizo Pablo? terminó el estudio ¿tú sabes qué hizo Pablo? dijo vamos a terminar el estudio y cuando terminemos entonces lo resucitamos wow está la iglesia de hoy día en ese nivel no encasillar a Dios o sea tú me estás diciendo a mí que yo no puedo limitar a un Dios tan grande yo puedo tener horarios todo pero si Él quiere fluir en algo diferente a la estructura que yo hice debo dejarlo si a Él le plaza sanar al inicio del culto pero yo escribí en el programa que es al final que Él tiene que sanar yo no puedo limitar a Dios a que como yo escribí en un papel que al final que Él sana no se puedan hacer los milagros al inicio como le pasó a Katerin Kuma en un evento Katerin Kuma llegó al evento y cuando ella llega se supone que ella debe orar al final por sanidad pero cuando ella sube a la plataforma empiezan a ocurrir los milagros sin ella haber orado y ella lo que hizo fue que entendió quién soy yo para limitar no soy yo que sano es el Espíritu Él empezó a sanar antes de que yo empiece a hacer cualquier cosa no puedo decirle ahora no sanes Espíritu no te atrevas a sanar porque en mi mentalidad o en mi orden yo decidí que iba a sanar después de dar un sermón vete más cerca hablaste de los programas es una parte muy interesante yo hice un programa donde tengo oración de inicio tal cosa tal cosa tal cosa tal cosa al final la predica y ministración pero resulta que hay un hermano que está fluyendo en ministración en plena oración y yo le hago así pero la gente está cayendo pero la gente se está sanando ¿y cómo ha pasado? pero la gente está siendo libre y a veces la gente está vomitando reguardo ahí ¿me entiendes? o sea hay una manifestación del Espíritu Santo pero yo la hago así al hermano the time como quien dice no, eso no puede pasar ahora porque yo plasmé en el programa que tiene que ocurrir al final wow entonces el Espíritu Santo es un niño demandado en ese lugar no es alguien que tiene libertad no le dan la autoridad lo quieren utilizar no, es un niño demandado porque yo digo Espíritu Santo manifiéstate Espíritu Santo hace esto Espíritu Santo lo otro o sea y tú no le has preguntado ¿qué quieres hacerlo ahora? ¿qué quieres hacer? ¿qué quieres esperar? preguntarle al Espíritu Santo ¿qué quieres hacer? ¿qué quieres hacer tú? wow entonces esa es una de las bases si yo estoy en la iglesia correcta debe haber sanidad debe haber milagro el Espíritu Santo tiene que fluir con libertad yo no puedo estar batallando porque se le dé libertad al Espíritu yo no puedo estar orando llorando porque hay avivamiento y la conducta de mis pastores la conducta de mis líderes sigue siendo una actitud que no está sediente en pos de Cristo que no está sediente en pos de la manifestación de Dios Dios mío porque yo no puedo batallar con el ángel del lugar Dios mío y atención a los pastores aquí por si acaso he llevado a un ministerio pastoral es juvenil y también en un tiempo me tocó en una iglesia y es muy difícil llegan momentos muy difíciles pero algo que tú no puedes hacer es llevar las cosas como que si la iglesia es tuya la iglesia es de Jesucristo Dios mío yo no puedo llevar la carga como que los hermanos son míos como que es mi grey es la grey de Dios eso no es tuyo eso es de Dios ahora como yo llevo esa carga un poquito más fácil porque yo rindo mi voluntad que es la parte difícil a la voluntad de Dios le pido a Dios como él quiere que yo obre un pastor no puede dejar de buscar intimidad a ti no te puede pasar un día sin orar 5 horas Dios mío sin orar 3 horas mínimo ¿sabes por qué? porque Jesucristo Dios dio un estándar mínimo de oración a los discípulos le preguntó no son capaces de orar ni siquiera una hora o sea a los discípulos una hora el mínimo que será el maestro el maestro ya tú puedes saber que representa el buen pastor que es Jesús ¿me entiendo? o sea que pero no se atrevan algunos miembros de aquí a jalar a su pastor y preguntarle ¿cuándo fue la última vez y más iglesia ¿cuántas veces? porque oye ¿qué pasa? yo sé que ibas a dar una opinión pero el avivamiento de la iglesia aunque no se quiera aceptar depende del ángel que tenga y cómo usted operando ese pastor así es eso es imposible ¿no? que el fluir le está viniendo por lo que hacen los hijos sí pero si el pastor no está conectado eso de barata eso quita eso desarraiga el fluir te voy a hablar el comentario que te voy a decir y luego sobre eso y es que también tú tienes que identificar si eres tú el problema porque hay miembros que son abusadores también la carga que la debe llevar Dios se la quieren entregar al pastor hello Dios mío 3 de la mañana pastor estoy pasando por una situación yo entiendo que hay situaciones difíciles pero tú no puedes llamar al pastor sin antes haber llamado al rey de reyes y señor de señores Dios mío no llamo al señor llaman al pastor primero en vez de tirarse de rodillas en intimidad sin orar inclínate ante tu Dios primero y el Dios que te resuelve ahora sí necesito un consejo de donde tus pastores pero no carga a tu pastor con cosas que tú sabes que es solo Dios que te la va a resolver que lo único que el pastor va a hacer es lo que tú también puedes hacer que es orar hay iglesias que no han crecido porque Dios sabe que los miembros matarían al pastor así es tú te imaginas por cualquier cosa pastor tengo una situación la vecina me habló mal y después pastor mire no me han depositado pastor mire pasó esto pastor un solo miembro cargando con todo imagínate tú que tenga 200 300 entonces las cargas dice Jesús tráiganla a mí y la llevan al pastor ahora bien también tú tienes que identificar si tú eres el cacón si tú eres realmente el que está impidiendo la manifestación de Dios en ese caso no te tiene que ir de la iglesia someterte a Jesucristo y entender que tú eres la iglesia ay porque entonces hay lugares donde hay batalla por la manifestación porque hay una persona que no se está dejando dirigir por el Señor que está haciendo contrariedad entonces cuando esta persona se entera que está haciendo contrariedad se quiere ir de la iglesia cuando lo correcto es que se arrepienta y deje que fluya el Espíritu Santo y eso se conecta con lo que tú estabas hablando anteriormente con respecto a cuando hay manifestación pero los pastores a veces impiden ese fluir que a veces el pastor no crece no fluye porque impide eso pero que es lo que pasa en esa ocasión si hay un evangelista de la casa que está haciendo actividades se están convirtiendo las almas pero entonces viene el pastor y maltrata esas almas que llegaron vienen los líderes y maltratan esas almas que llegaron ¿qué trabajo está haciendo el evangelista? Dios mío esto está peligroso yo creo que ya me metí en rojo pero no importa lo bueno que es que usted no sabe donde yo vivo tú me estás diciendo a mí que cuando hay un fluir del espíritu en un lugar que no está preparado para ese nivel de visitación las almas que quedan no quedan en buenas manos no porque no hay resultado no van a ver lo mismo que vieron en el momento que se manifestó la presencia exactamente entonces lo que hacen es que se van no buscando otro lugar sino como no tienen el conocimiento la fuerza se desploman se descarrían y se van o sea que hasta para esto tiene que haber una dirección del espíritu hago una campaña evangelística soy una iglesia que no porta un avivamiento que no porta el espíritu santo tengo instrumentos tengo un pastor tengo sillas tengo quizá un par de gente ahí que se congrega pero como sé que no porto la unción invito a una persona que sí la tiene el problema es que cuando esta persona manifiesta lo que porta se convierte en las almas pero él se va con la unción porque era prestada entonces se queda en esa salma en un lugar que no hay unción y por lo tanto se secan espiritualmente y mueren oye la base de eso Filipense 2.2 completad mi gozo sintiendo lo mismo teniendo el mismo amor unánimes sintiendo una misma cosa y luego en Corintios 1.10 os ruego pues hermanos por el nombre del Señor Jesucristo que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer que pasa en esa campaña todos estamos en una misma mente y un mismo parecer viene alguien que está correctamente en el orden que Dios quiere con la unción del Señor se manifiesta a Dios hay liberación hay sanidad y milagros tú te conviertes tú te enamoras de esa presencia pero luego de que ese hombre se va ya no hay un mismo parecer y no hay una misma cosa porque el Espíritu Santo no opera ahí simplemente estaba en el predicador o sea que el secreto para que esa iglesia tenga éxito no es invitar a un predicador de renombre ni hacer grandes eventos invitando a un predicador sino invitar al Espíritu Santo a la iglesia para que se quede para que se quede y cuando el Espíritu Santo se queda en la iglesia la manifestación pasa hay liberación primero hay un arrepentimiento genuino porque dice la Biblia que él es que convence de pecado el Espíritu Santo no es la estrategia humana no es la estrategia humana sí porque está pero no te metas en que eso lo vamos a hablar ahora brevemente pero lo que hace el Espíritu Santo es que trae un arrepentimiento se purifican los corazones habilitando el ambiente para una manifestación continua no prestada no porque otra persona pagó un precio en un monte y yo le invité un día le di una ofrenda y él predicó trajo lo que él porta y cuando se fue se lo llevó no sino que ahora esto habita en nosotros cuando alguien cruza por la puerta puede recibir una palabra de ciencia a través de Lugiel cuando va pasando a los asientos puede recibir una palabra a través de cualquier hermano de la iglesia y más que recibir una palabra el servicio en el tiempo de adoración se goza el Señor y cuando él se goza él se mueve y en la prédica puede haber restauración liberación o en cualquier momento del culto o en cualquier momento o sea que el paralítico que tú pensabas que podía levantarse cuando se acaba el culto viene a ver cuando pase por la puerta de la iglesia se levanta de la silla puede pasar lo que el Espíritu Santo quiera porque él está presente no como un visitante porque esa iglesia no es un hotel sino casa del Espíritu Santo ¿cómo que hotel varón? los hoteles tú vas y duermes una noche paga por una noche tú pagas por una noche y hay iglesias que se han vuelto hoteles del Espíritu Santo estas semanas de ayuno estas semanas de fin estas semanas de búsqueda y esas semanas pagan por la manifestación de Dios en el culto del domingo Dios mío pero luego que esa manifestación pasa se conforman la iglesia dejó de buscar a Dios y vuelve y se seca de nuevo el Espíritu Santo coge su maleta el Señor Jesús coge su maleta sí, porque el ayuno lo hicieron por una semana me voy para que yo me manifieste el domingo pero no hay una intención genuina del corazón para que yo me quede orar dos días tres días orar un día para que pase algún culto que vivir una vida de oración para que Dios se mueva en el culto en todos los cultos esto está fuerte o sea, tú me estás estamos entendiendo algo en el espíritu y ahí entra la estrategia y la manipulación que tú dije que me iba a meter ahí brevemente no importa puedo entrar puede entrar mira ¿qué pasa con la estrategia y la manipulación? que yo te doy una palabra emocionalista que te mueve la carne te mueve el alma tú haces lo que el Señor quiere aparentemente en ese momento pero en tu vida diaria tú no lo continúas el problema es Joan que la manipulación y la estrategia se mueven desde quien dirige en el altar sea adorador sea predicador sea quien sea que se para en el altar la manipulación surge desde ahí Dios mío tú estás fuerte tiene que ser alguien alineado con el espíritu que entienda que no es con su fuerza que va a mover al pueblo sino que es el espíritu santo que va a convencer Dios mío hay niveles de manipulación porque los que no tienen los que no usan esa estrategia de intentar traer una palabra manipulada quieren manipular por lo óptico por lo armático poniendo luces poniendo máquinas de humo poniendo muchas cosas y nada de eso es malo pero eso no puede sustituir al espíritu santo o sea no puede ser que porque no haya presencia tú tengas que poner cosas atractivas a la vista de los hombres para que el hombre quiera quedarse porque tú tienes un club tiene que ser al revés que el espíritu santo se esté manifestando y porque él se manifiesta y porque él se mueve pues yo quiero darle un culto de calidad aún a nivel estético me encantaría que la casa del señor se vea bonita porque él se manifiesta no hay que maquillar las cosas no le afecta al señor que haya una buena decoración eso no le afecta no incluso es bíblico es bíblico que debe haber un diseño estético porque si no no le hubieran dado a Salomón la pauta de cómo hacer el templo tabernáculo a Moisés entonces mire el asunto que lo difícil que estoy analizando aquí Salomón es lo siguiente que hay iglesias que han puesto muchas luces muchas cosas estéticas han invitado gente han hecho un gran esfuerzo en lo estético sin orar y no hay ninguna manifestación del espíritu y sin embargo en el libro de hechos cuando aparece la manifestación del espíritu santo con lengua repartida de fuego no había luces no había máquinas de humo no había decoración ellos estaban ahí los que estaban eran unidos en un mismo sentir entonces se derramó el espíritu santo repartió lengua de fuego hay una unción poderosa entonces lo que queremos poner como ejemplo es que el primer esfuerzo que debe hacer un pastor para abrir una iglesia no es preocuparse por la decoración que vaya a tener esa iglesia si Dios te llamó con el llamado de pastorado estamos hablando con gente que todavía no ha puesto la suya que tienen el llamado de pastorado en esta hora siento a Dios muy fuerte aquí no te preocupes por lo que otros se preocupan por de qué tamaño va a ser el templo cuántas sillas voy a comprar cómo va a ser el púlpito qué sonido voy a conseguir cómo va a ser el púlpito nada qué color tranquilo preocúpate porque el espíritu santo sea lo primero porque cuando el espíritu santo es lo primero te va a pasar lo que le pasaban a personas que hacían reuniones en Israel empezaron a hacer unas reuniones y allá en esas reuniones no había preocupación de sillas no había preocupación de colores la palabra era tan llena de avivamiento y de fuerza que la gente empezaron a reunirse de pie en ese lugar y empezó a levantarse un avivamiento en este lugar y es tan fuerte que corrió la voz y toda la región ya le servía al Señor aun si los discípulos ir a esas partes de la región o sea qué pasa lo que estamos entendiendo aquí es que se necesita el espíritu santo a qué iglesia debo ir a la que presenta manifiesta y tiene en sí el espíritu santo y su base es cristo y su base es cristo y hay un punto un último punto que es con el que vamos a cerrar este tema y es el amor el amor perfectamente unidos en amor oye porque el amor porque dice la palabra que el que no ama no ha conocido a Dios el que ama es nacido de Dios hablábamos ahorita de evangelistas que se preocupan por llevar almas a la casa pero en la casa los maltratan como tú identificas que no está en la iglesia correcta o como tú identificas que está en la iglesia correcta hay amor no se tiran puyas desde el altar no se tiran la privacidad de las personas en el altar líderes predicando supuestamente por ciencia y es diciendo la confidencialidad de un hermano que se le acercó a contarle su situación Dios mío ahí no hay amor muy fuerte gente que se avergüenza públicamente dentro de la congregación cuando Pablo me dice que si cae yo que soy maduro les restaure y si hay alguien que está de cabezadura por ahí que lo jale aparte yo y lo aconseje y luego entonces llama un testigo y el caso crítico lo reúna con los líderes el orden bíblico el caso muy crítico muy exageradamente crítico entonces vamos a tener que sacarle de la congregación porque porque es un cáncer para el resto del pueblo gente que no se somete a Dios y si tú no te sometes a tus líderes que lo ve imagínate a Dios muy fuerte pero mire el orden bíblico primero a solas dice la Biblia así es dice la Biblia primero a solas después con testigo y ahí es que tú puedes pasar ya a una a una reunión tú sabes porque hay gente que lo están haciendo al revés lo dicen al pueblo no y tú sabes que es lo lindo Joan que está pasando lo dicen como si fuera una revelación en el altar Dios mío y ya tirando puya que están entonces la persona que le dijo el secreto antes de que esta persona suba al altar se siente desplomado y destruido así es entonces se están destruyendo a los miembros Dios mío se están destruyendo a los hijos wow entonces cómo identificar que estoy en la iglesia correcta la base tiene que ser Cristo y siempre el Espíritu Santo tiene que fluir con libertad y tiene que ver amor siempre tenemos que revisar a nosotros mismos no vaya a ser primero a nosotros si siempre el primer punto vamos a ponerlo así lo primordial para saber si estoy en el lugar correcto es que yo tengo que estar correcto así es como decíamos ahorita porque alguien alguien incorrecto no puede hacer una evaluación de que está correcto y que no lo que decíamos ahorita si yo estoy atado exacto y no hay liberación no me afecta la Biblia dice que mire primero la paja que está en tu ojo la viga antes de mirar la paja de tu hermano así es tus defectos entonces esto te va a ayudar a tener un mejor discernimiento también y hablar de defectos para cerrar no hay iglesias perfectas que eso eso tienes que identificarlo también esto se va a poner fuerte aquí tú no puedes decir mi iglesia no es correcta porque hay algo que no te gusta porque no se hacen las cosas como tú dices Dios mío porque no hay iglesia perfecta no porque en mi iglesia a veces ocurren conflictos donde hay gente hay conflictos y dice la palabra oye como es todos los convidados tenían defectos todos los convidados a la boda cuando Jesús habla esa parábola wow el que no es tuerto aquí es cojo es cojo y el que no es cojo es mudo es mudo y el que no es mudo es vico pero siempre hay algo algún defecto tiene cada uno porque todos somos como piedras que vamos chocando y puliéndonos uno con otro Dios mío lo dijo la iglesia no es perfecta la iglesia está llena de personas con necesidad espiritual y armática o física a veces o física porque hay algunos que van por su salud yo vine por mi milagro ¿me entiendes? tengo un quiste y necesito sanidad entonces la iglesia de Jesucristo es una iglesia que está constantemente emplachando el vestido para que no tenga arrugas que está constantemente lavando su ropa en la sangre de Jesucristo para que no tenga mancha porque él viene a buscar una novia sin mancha y sin arrugas entonces mi iglesia no es perfecta pero es la correcta ¿por qué? porque Jesucristo es la base porque el Espíritu Santo se mueve con libertad y sanidad hay liberación hay milagros porque a la gente se le ama como Cristo ama las almas porque tú no puedes maltratar las almas que no son tuyas Dios mío como Jonás tú no puedes maltratar a la iglesia porque la iglesia no es tuya es de Jesucristo esto está fuerte ahora yo como miembro tengo que estar seguro de que yo estoy en lo correcto ¿cómo yo sé que estoy en lo correcto? primero para identificar que estoy en la iglesia correcta busco en intimidad al Señor le preocupo por darle mis cargas a Dios sé que no soy perfecto pero constantemente estoy a los pies del maestro para que me transforme me cambie me liberte o sea que esa gente que se van de las iglejas sin orar están en problemas así de una vez me voy y viven brincando de iglesia en iglesia porque ninguna es perfecta pero es el problema por eso digo iglesia correcta no digo iglesia perfecta Dios mío iglesia correcta no perfecta porque la iglesia no es perfecta ¿por qué la iglesia no es perfecta Joan? ¿por qué? porque está compuesta de personas imperfectas Dios mío porque la iglesia somos cada uno de nosotros ahora cuando yo hablo de cómo identificar que está en la iglesia correcta es de que está en el lugar correcto en el templo correcto en la congregación correcta con un pastor que se deja dirigir por Dios por unos líderes que se preocupan por las almas y por unos hermanos que constantemente estamos en amor tratando de sobrellevándonos y soportándonos unos a otros a pesar de nuestras debilidades porque Dios se perfecciona en cada una de ellas es la iglesia correcta así es te voy a hacer una pregunta antes de irnos ¿cuál es la iglesia? esto te va a sonar raro Chalón pero te voy a hacer la pregunta ¿cuál es la iglesia correcta para Jesús? aquella donde Él es la piedra angular donde la base empieza en Él y la estructura completa se edifica sobre Él la iglesia que lava su ropa en la sangre de su sacrificio constantemente que clama y dice el Espíritu y la novia dicen aquella que clama por el Espíritu Santo ahí le dicen que son correctas pero es para el enemigo entonces ya no te metas y que ya terminamos y terminamos bien eso está fuerte señores bueno nos gustaría que en otra ocasión esté con nosotros y que podamos definir algunos puntos eclesiáticos porque en verdad este tema ha sido de bendición hay muchas personas ahí hay personas ahí que sí van a ir de su iglesia y por el Espíritu primero se van a corregir ellos y van a tener que quedarse tranquilos esperando la dirección o mirando a ver si Dios quiere provocar algo en su iglesia a través de ellos hay otro que ya Dios le dijo que esto está fuerte y eso que dijiste de otro punto hay mucho porque hay que ver si la iglesia sigue solo el parámetro cultural o el diseño del cielo Dios mío no te metas ahí porque hay un tema que estamos preparando peligroso donde se habla de lo que es el ángel de la iglesia y cuando tú eres el opuesto el demonio de la iglesia Dios mío nos fuimos vamos a una oración por la audiencia por esas personas que están sin dirección ahora mismo que sienten muchas cosas pero quieren hacer las cosas correctamente no quieren irse o quedarse poniendo su salvación en peligro y queremos que hagas una oración para que el Espíritu Santo sea direccionándolo como te ponga el Señor en tu espíritu para orar por la audiencia que está en esta situación a nivel de decisión vamos a orar por cada uno de ustedes para que el Señor sea ayudándolos a estar en la posición correcta usted como individuo como creyente como servidor de Cristo y luego entonces en su congregación Padre te damos gracias Señor en el nombre de Jesús por cada una de las personas que nos están escuchando te pido Espíritu Santo que seas tú con cada uno de ellos direccionando su vida organizando su vida su espacio poniendo en ellos un anhelo por ti para que tú te manifiestes en su vida que haya liberación que haya salvación que haya sanidad y que ellos sean provocadores de tu gloria impactadores de tu gloria en el lugar donde se encuentren mira aquellos que están pasando situaciones en sus congregaciones donde se sienten maltratados o heridos por mal procedimientos y probablemente tú los estés procesando pero también es muy probable que tú los estés llamando a salir de ese lugar para que su fe no se vea de caída y luego se aparten de ti Señor te pido que tenga misericordia de cada uno de ellos y seas tú dándole estrategia dándole sabiduría para salir correctamente o en su defecto aguantar el proceso que tú le estás permitiendo vivir para ser de impacto en ese lugar y jamás para ser de impacto para ser de gloria en ese lugar porque probablemente muchos simplemente están siendo procesados en la congregación donde se encuentran para provocar avivamiento ten misericordia de ellos Señor dale resistencia dale sabiduría dale estrategia estrategia que viene del cielo Señor y que no ellos se lleven las cargas en sus hombros mira Señor a los pastores y líderes es una tarea difícil pero no es imposible porque tú no le das carga a nadie que no pueda llevar y tú los has puesto porque no hay autoridad que no sea destituida por ti Señor ten misericordia de aquellos pastores que se enganchan de aquellos líderes que buscan un puesto por cuña por apariencia por ofrenda porque yo diemo puntual ay yo creo que me metí en rojo ten misericordia Señor de todos ellos que solamente ven al pueblo como un equivalente de moneda que consumen la lana de las ovejas y se le olvida Señor que las almas son tuyas ten misericordia Señor fortalece la audiencia en esta hora en el nombre de Jesús dale paz dale sabiduría y ayúdalos a ser entendidos las cosas del espíritu que puedan dirigirse por ti que puedan digerir esta palabra sin confusión que puedan entender Señor el mensaje que tú has traído en este momento gracias Señor en el nombre de Jesús amén y amén y todo aquel que esté diciendo esa iglesia que ellos describen que es la llena del Espíritu Santo no existe no he visto una si usted vive en el país yo le voy a mandar la ubicación de una iglesia donde hay sanidad hay liberación las almas se salvan pero sobre todo hay amor yo le voy a mandar yo se le envío una iglesia donde los enfermos se sanan donde el cáncer ha desaparecido nosotros hemos sido testigos pero lo más importante no es los dones no es el poder y la autoridad que hay allí de parte de Dios sino el amor que hay y no se habla de dinero no se anda buscando beneficio de nadie yo le puedo enviar la ubicación de esta iglesia si usted vive fuera y va a venir para el país yo también se le envío en el nombre de Jesús para que pueda gozarse bueno las personas quieren saber cómo pueden seguirte en las redes exacto bueno en Facebook yo estoy como Virginia Shalom Zavala y en Instagram yo estoy como Shalom rayita bajo music 187 y no tiene un grupo por ahí no todavía no tengo grupo ok miren espero que este tema sea de edificación para usted siento dar esta connotación porque el objetivo de este tema es que usted sea salvo que no se pierda estando en un banco aplaudiendo sabiéndose todas las alabanzas y los textos bíblicos y que el día que venga Cristo le diga apartado de mí hacedor de maldad Dios te bendiga recuerda seguirme como yo Ángel Madé en las redes y aquí en Excelencia Cristiana recuerda suscribirte a la plataforma más importante del mundo que se llama Jesucristo y luego de que acepta Jesucristo te suscribe a esta plataforma que él te la dejó para que te goces en el espíritu Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te guarde bienvenido a este tu canal Excelencia Cristiana Televisión el video que verás a continuación será una herramienta de parte de Dios para transformar tu vida y tu corazón así que si aún no lo has hecho quiero invitarte a que te suscribas activen la campanita de notificaciones déjanos tu comentario y dale me gusta ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!